¡Hey! Muy buena gente de YouTube, muy buenos días, buenas tardes, buenas noches, no sé qué momento del día de este video, pero bienvenido nuevamente al canal Y el día de hoy te traigo una partidita de Warzone, hoy toca Revert, bueno casi siempre toca Revert Pero en esta ocasión es algo diferente, normalmente suelo traer partidas de quads o de tríos Pero hoy estábamos esperando, básicamente esto fue casi el principio del directo Y nada más tenía una persona para jugar, que era Adri, y pues yo, según yo, y todavía no sé, o sea, acabo de ver la partida nuevamente Pero no sé si estábamos en desventaja numérica o no Según yo, yo tiré partida de tríos, y que se llenara, pero no se llenó Entonces, me quejé toda la partida diciendo que era una desventaja numérica, pero la mayoría de las veces creo que sí eran solamente dúos, no vi tríos Pero bueno, en fin, fue una muy buena partida en dúos, no solo jugué en dúos, en resucrimiento, no me gusta Pero ha quedado una partida bastante buena, muy repartida, muy entretenida en todo momento, así que pues bueno, voy a dejarlas con esta Estábamos haciendo un Road to 300 wins en Revert, cabe recalcar, ya he llegado a las 300 wins Pero pues, la verdad es que de todas las partidas que jugamos en este directo, faltaban 5 cuando empecé este directo Creo que esta fue la mejor win de todas, la verdad es que la win 300 fue muy lamentable, yo estaba hasta muerto al final Pero bueno, en fin, lo voy a dejar con esta partida, disfrútensela mucho, dentro partida Lo de lo mejor es asistirle el juego a la beca Ahora mejor a la beca, a la beca Que la madre Voy a terminar el contrato ahí para comprar el oro después Yo creo que aquí no cayó nadie, así que Es la percepción que tengo, puede estar muy errónea y ahora meto un equipo de 7 personas Jugando dúos, pero bueno No compras aire, ah no, vea que me falta todavía ¿A dónde? Ah, pero en esa casa, creo que se me ha de ver Yo no me voy a meter con un campero a la beca Si quieres balas de esta, aquí hay un baile No, tu plata para comprar un UAV No, como estamos en esta zona De los olivos Gente en Harbour, vamos para Harbour Está como cayendo Ah, sí, sí, hay un equipo en Harbour Acá han de comprar su caja Métale, Adri, métale Pum Queda uno, no más, queda uno, no más Este mismo, eh Ah, no, queda uno más atrás Queda uno más allá Está dentro Aquí lo vas a pasar o qué No, voy para allá Está más Está allá Por donde está el carro Ah, ¿lo viste? Sí, salió por ahí Voy para allá Puedo subir presas No lo veo Esto tiene que haber ido Seguramente Ah, pues, vámonos aquí Está fuera de zona Igual Podemos comprar otro UAV si quieres Toma, tenía más cara y todo ¿Qué es el paquete? ¿Qué se lo tiene? No, esto es muy preciso Tengo plata con UAV Si, si te quieres comprar ¿Lo tiro ya o qué? Lo esperamos un rato ¿El qué? No, 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 no No, no, no No, no, no Pero, no te gastes un nirstrac Así, gastarte cuando da unidades a alguien Ah, mira, aquí hay uno, eh Voy a tirar a UAV y yo me llevo esto, po Hay gente, en las casas En la casa, supuestamente, aquí arriba, nada más hay uno Me huele a equipo bosteado, pero ¿Quieres matar a ese man? Yo estoy saliendo ya No, po Dale, pude, pude ¿Está en el techo o el techo? ¿Está en el techo o el techo, po? Si quieres tirar el preciso Para ver si se tira y para donde se tira Nosotros la apañamos ¿Tú la IPaste? Sí, sumé el visual de ti, ah, weón Fíjate que está en este techo Se bajó No sé pa' dónde, pero se bajó A uno lo maté Que dormía no maté En esta la casa conmigo Sí Está abajo, bro Si te disparo a ti, ah, weón Also me salió No, no te robé No, me salió Bueno, está solo Creo Hubiste ese mapa Ahí toca Ahí toca Bueno, está solo No tenia ni plata ese manga, weón Tenemos para comprar otro UAB entre los dos Si quieres, compro uno para ver dónde pueden el pie Esto es un asalto, carnal Gracias Ya donde cogemos la avenida, el especialista pidieron lo grave El enemigo de UAB, activo Además de la prisión, hay uno en la torre No estabamos nosotros Si, en la casa no estabamos nosotros Estaba recogiendo su loot en verdad Ese es el mismo man que mataste, ay a la verga No, o sea, si el regresó y lo volvió a matar Pero hay alguien más ahí Ah, tú sientes que está en el techo No, está en el piso No, está en el piso Supuestamente en la torre, torre hay uno Así que puedes apuntar para esa torre El enemigo de UAB activo Torre, torre, torre Y la que está aquí al lado Eh, no, me disparan de la casa de al lado Adri Nos vamos a saltar para acá A ver... Uy, viene... Da un Tenemos uno, está cayendo, arriba A ver... Ahí está, subo A ver... Estén vigilantes La venta de resurgentes está cerrada Acuérdida Una marga, cocheada Entran en la casa, abajo de nosotros Aquí mismo El enemigo avanzado, UAV en frente, estén cuidadosos Que irnos de aquí, pero estamos bien mal para irnos de aquí Tenemos que llegar a la zona segura Buena escapada Ese sí ¿Vale volando a uno? ¡Suscríbete al target! ¡Ay! ¿Cómo no lo da unidad? ¿Cuánto vale quieres ser más...? ¿Viene bajando otro por acá? Yo voy a salir por aquí O por las tarpas, bueno, ya fue el de esta mierda Joder, la zona es feísimo En esta casa hay gente, ah, güey Vivo aquí a la derecha Vivo ¿Está dentro de esa casa? Vivo, 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 vivo Ya está disabled Subió O sea, yo diría que fuéramos esa pelea, güey Que bajemos Y vamos por zona No, 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 no No, 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 no así que yo aprovecho me hago el loco viene bajando por atrás se iba a subir pero en verdad para qué quiero subir ahora en el cañón de acá al lado también hay gente ellos estaban afuera de la zona o si les tiro el precision uy en el techo estaba ahí no me vio está en la tienda le están soltando de varios lados la tienda aquí al lado va a tirar precision aquí al lado no me deja tirarlo cubriame por la derecha no puedo todavía no puedo todavía no me deja tirarlo por dios es que entró aquí entró aquí en el cañón en los cañones aquí detrás de la puerta perfecto no tiene placa buena los dos muertos eran dos eh el otro puede tener el techo que la verdad es que está dentro de mí no lo puedo creer no lo puedo creer que es el oro que es el oro estoy dos que es el oro estoy dos chiquillo matalo chiquillo matalo chiquillo matalo que está arriba que está arriba mío hay revienta la ventana que está ahí que está ahí por el fondo Me escucho toser a huevo, pero... Si, voy a esperar a ponerme la máscara y le hago la 3 para que sube. Ya lo vi. ¡Vamos, coño! ¡Vamos a la verga, Adri, chucha! ¿Quién importa la desventaja numérica? ¡Wow! ¡Buenísimo, chicos! ¡No manqueó a Adri! ¡Vamos! ¡Hizo más daño que Dios y todo! ¡Grande, Adri! ¡Qué bonito! ¡Quiero dedicarle a esta victoria! ¡Ah! A Milton porque nos dio raíz de hoy, venga. Ese zeta de las L es para el partido de mañana, vio. ¿Tú sabes cuánto zeta de las L yo tengo, bro? ¡Qué poco, Tom! Uy, mañana me pongo otro loco relado. ¿Ah? Están 4 horas. ¿Cómo así 4 horas? ¡Ah, sí faltan 4! ¡En 4! ¡Gracias por ver el video!